amigos como siempre vamos a hacerles la actualización de lo que sucedió hoy ahora en este momento hay siete estados que en este momento están pagando y uno que todavía no se ha registrado vamos a estar dando esa información también vamos a estar dando la información sobre lo que dijo este menú chica es muy necesario que lo miremos puede estar mostrando un clip de dar un punto muy necesario que podamos escuchar qué fue lo que yo capté el día de hoy sobre lo que dijo este menú chica recuerda que al final el vídeo voy a estar saludando al mensaje actual no te olvides de que este final vídeo lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal a la campanita para que te notifique cada vez que hago vídeos de bienes raíces tax estímulo todo eso lo miramos aquí porque recuérdate que no hay nada imposible cada vez que les me gusta el vídeo ayudas para que más personas puedan ver este contenido no te olvides de darle me gusta al vídeo y compartirlo en tus redes sociales también te recuerdo que no tengo ni una afiliación política de ningún lado ni el otro habiendo dicho eso vamos con el vídeo amigos como siempre vamos a comenzar con los siete estados que ya están pagando el primero es arizona muy bien louisiana massachusetts missouri montana tennessee y texas esos son los estados que en este momento están pagando son muy buenas noticias y ahora vamos a hablar sobre el estado que en este momento no se ha registrado y es triste y esa sería nebraska ok ese es el estado que no se ha registrado eso es triste verdad pero esperemos que si se registren ante todo verdad ahora vamos a hablar rápidamente realmente lo que dijo este menú y pero antes de eso vamos a ver el clip veámoslo tuvo bastante largo porque realmente fueron casi dos horas y media verdad pero les quería yo pasar este punto que capté en cual hicieron una pregunta sobre todo el dinero que habían enviado el aire a personas que tristemente habían fallecido y estaban hablando sobre ese tema que si ahora mandan otros cheques de estímulo que ya no vayan a cometer el mismo error que cometieron en la primera vez ahora les vine y recorté esta sección porque realmente aquí en pocas palabras están diciendo que si no cierran la posibilidad que hay un segundo cheque de estímulo porque él dice bueno si es deciden dar otro segundo cheque de estímulo nosotros estamos más preparados y a la vez ya tenemos más coordinación de no mandar este dinero a las personas que ya fallecieron ok entonces quería yo traerles este clip porque realmente les quería mostrar que todavía hay una posibilidad todavía no está cerrado a que no vaya a suceder y saben que es necesario ahora en realidad él no habló nada sobre el cheque de estímulo habló de otros puntos que era necesario que si se requiere dinero en la economía en pocas palabras pero no hablo específicamente de los cheques de estímulo pero pero lo positivo es que si hablo que se requiere más asistencia ok porque sabemos que realmente la economía está muy mal y era lo que yo les comentaba en pocas palabras digo que si es necesario otra asistencia ahora no hablo específicamente de los cheques de estímulo pero si hablo sobre el desempleo si hablo sobre muchas partes que requieren pero eso es lo mismo a lo que vamos en realidad que si se requiere otro estímulo y eso sí lo aportó ahora sobre los 1200 no lo dijeron claramente pero si vine yo y quise realmente mostrarles esta parte porque también no en pocas palabras siempre dejaron una puerta abierta que si es posible lo están pensando y también están viendo no cometer los mismos errores que el cheque pasado entonces esto me gustó mucho porque también no están diciendo que totalmente no elijo si deciden ellos dar otro cheque de estímulo ya vamos a estar mejor preparado entonces lo está dejando a las puertas abiertas que es posible y ustedes saben que como siempre digo siempre hay que tener fe y al final suceden las cosas entonces siempre hay una puerta abierta y eso me gustó mucho entonces los quería traer esto es lo que sucedió el día de hoy las actualizaciones siempre me gusta decirles lo que pasa durante el transcurso del día ahora vamos a contestar o saludar al mensaje del día vamos amigos los quería invitar a mi chat room muy rápidamente este chat room realmente es para nuestra comunidad que está creciendo bastante y realmente quiero tratar de estar mejor comunicados y realmente creando este chat room vamos a poder hacerlo realmente nos va a diferentes salas de pláticas donde nosotros podemos debatir nuestros puntos a hablar preguntar todas las personas que estén interesadas de estos ciertos puntos van a poder hacer lo mismo y agregarse va a haber salas de estímulo económico de acciones del army de todo lo que yo hablo mis vídeos van a ver las salas y ustedes van a poder ingresar y esas salas van a tener información y va a entrar así yo voy a estar ahí subiendo vídeos voy a estar ahí comentando ustedes me pueden escribir en privado o me pueden escribir en el chat room yo voy a estar contestando voy a estar ahí con ustedes también vamos a tener salas de vídeos y de voz donde vamos a poder hablar verdad van a poder hablar me van a poder platicar yo voy a estar en vivo platicando con ustedes motivándolos todo esto lo vamos a estar haciendo ahí entonces únete a este chat room en la parte de abajo del vídeo vas a encontrar ahí únete a mi grupo de chat y ahí puedes presionarlo es una aplicación gratuita realmente con esa invitación puedes entrar directamente al chat room y estará actualizado en todo verdad muchas bueno ahora vamos a contestar al mensaje actual o la pregunta vamos a ver aquí sería mary pérez hola marvin gracias por toda tu información vamos a suscribir aquí mil gracias te escribo en vivo mary pérez mil gracias por apoyar el canal por escribir por estar suscrita muchas pero muchas gracias amigos recuérdense que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima